Una cruz de madera de la más corriente Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que bajan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que riega en tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que pido es allá en mi velorio Una serenada por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que admiro como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que riega en tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que pido es allá en mi velorio Una serenada por la madrugada Señora Carlos